Y es muy similar a lo que pasa si tú pones una panadería, pones un negocio, un minimarket, cualquier emprendimiento que tú desees lanzar, tú lo primero que haces es ver si hay mercados, si hay gente que te va a comprar, cuál es tu público objetivo, cuántas personas transitan por allí para ver si tu negocio va a ser funcional y va a ser exitoso, si va a tener venta. El Estado es muy similar, si tú no tienes clientes, si tú no tienes contribuyentes, no funciona, por eso es que ellos necesitan a que la gente dependa del Estado, porque son los clientes del aparato que ellos crearon para darte soluciones, entre comillas, con tu propia plata, si eso es muy insólito. Te doy soluciones, pero con la plata que tú me das. Y en ese sentido, por eso es que los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, terminan subiendo el nivel de pobreza a la gente, porque con eso son sus clientes. Si ellos bajan la pobreza, tienen un aparato estatal que no sirva a la gente, no hay mercado, no cumple con la expectativa, entonces necesito, mientras más gente pobre haya, a más gente puedo ayudar con su propia plata. Mientras tanto se da ese círculo, ellos se van enriqueciendo, ayudando, entre comillas, a la gente. Y ese es el cuento que tienen engrupido a una gran cantidad de chilenos.